Hola, hola, sean bienvenidos a mi primer video para mi canal Chelita SB503. Pues yo creo que algunos ya me conocen, ¿verdad? Porque ya he andado en otros canales, por lo menos en el canal de Cipotas SB503 y en el canal de Cipotas en Acción. Pues mi nombre es Mari, tengo 26 años y pues mi estado civil es acompañado. No vayan a pensar ahí que estoy soltera porque no, a mí me gusta hablar con la verdad. Porque quizás a algunos ahí les salen sus galanes ahí, ¿verdad? Ahí comentan, algunos que preguntan si estoy soltera y van a comentar, me imagino, ¿verdad? Si yo soy soltera, si soy acompañada, si soy casada, si soy divorciada, pues no, soy acompañada. Aquí mi pareja me está grabando y pues tengo la iniciativa de comenzar con mi propio canal. Pues en el otro canal andamos mis hermanas y yo. Pero este, un amigo me dio la sugerencia y me dijo, ¿por qué no grabas para que seas solo vos, para tu canal? Porque como a mí me gusta hacer muchas cosas. Hay algunas cosas a mis hermanas no les gustan, a mí sí me gustan, me encantan, me fascinan. Pues por lo menos me guste ir a buscar leña. Mi pasatiempo a veces a buscar leña, entonces yo digo, bueno, allá puedo ir a grabar un video donde ando buscando leña para que vean acá. Y también soy 100% salvadoreña, ¿verdad? Pero si algunos van a preguntar ahí de dónde eres, pues soy de El Salvador. Vivo en el departamento de Aguachapán. Soy Aguachapaneca, el municipio de Jujutla. Porque algunos ahí creo que van a comentar, ¿verdad? Y también darle la cordial de invitación, ¿verdad? A que me apoyen. Se lo pido de corazón. Que me apoyen en mi nuevo proyecto. Espero que les guste y pues que se vayan a suscribir. Este va a ser mi primer video. Y pues dándole siempre las gracias a Dios, gente. Y vieran qué calor está haciendo. Como no había corriente, todo el día no hubo corriente. Entonces hemos sufrido por la calor. Porque como miren, aquí es mi humilde casa. Y pues yo no me avergüenzo de vivir acá en mi humilde casa. Pues somos pobres y pues hay que aceptar la realidad. Tampoco voy a fingir tener algo que no lo tengo, ¿verdad? Porque somos humildes. Somos salvadoreños. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero igual a mí me tocó comenzar desde cero a subir a lo alto. Hasta donde Dios quiera. Si Diosito me permite tener más mejor mi casa, ¿verdad? O tener mis propias cositas ya más mejor. Pero ahí es con la ayuda de Dios. Y pues con la ayuda de mi trabajo también. De mi esfuerzo. Porque me gusta también trabajar. Tengo este, mi negocio. Vendo papitas todas las tardes. Pero ahora decidí no vender porque dije yo, no, voy a grabar un video para mi canal. Ya mucho tiempo. Y me están pidiendo ahí. Este, ¿por qué no haces tu propio canal? ¿Y qué por qué no haces tu propio canal? Entonces ya decidí hacerlo. Y ahorita vamos a comenzar. Vamos a empezar desde cero hasta donde Dios diga. Hasta donde Dios permita. Uy, gente, muchas veces me lengua la traba. Y dije, vieron que estamos bañando con el sudor aquí. Está serio el calor. Está serio el calor. Vieron, qué huele. Y más como en este mes estamos en marzo. Dicen que marzo y abril es súper caliente. Y también porque como a veces se vienen como que se pone algo oscuro. Como que quiere llover. Y no llueve. Entonces ahí es donde más se alborota el calor. Y pues quizás por eso, quizás ahora pueda que vaya a venir una media tormenta. Porque huele. Tal vez algunos dirán, este, mi casa a veces no hace mucho calor. Pero vieron, cuando es de lámina la casa huele. Más bueno, ahorita ya no están al mediodía. Pero al mediodía se siente un gran vaporón. ¿Qué? Si estuvieran aquí, quizás en cocina. Por lo menos mi cuñada, como ella vive en San Francisco. No hombre, ella cuando viene acá a El Salvador a veces sufre. Porque dice que hace mucho calor. Y como allá en un tiempo hace frío. Y pues se mantiene algo normal la temperatura. Pero a veces por acá, no hombre, casi nos escapamos a San Cochard. Así que este, como les digo en el canal aquel con mis hermanas. Hacemos un poquito de cada cosa. Entonces yo acá también tengo pensado, me va a costar un poco. Porque solo voy a andar yo. Aunque sea ahí voy a inventar algunos pequeñitos juegos. Ahí, este, a ver qué hago, va. Y también si se da la oportunidad de salir a algún lugar. Que me diga él, mire, pues vamos al río. O vamos allá a la playa. Entonces ahí voy a ver si aprovecho. Y voy a grabar un video para mostrarles de todo un poco. Les puedo mostrar lo de la naturaleza. Y de los, del río. Como todo, puedo ir a pescar. Porque a mí me encanta pescar también. Vieran que, no sé, pero. Este, desde pequeña casi me ha gustado. O sea, ha sido mi infancia bonita, ¿verdad? Y pues a veces me gusta recordar todo lo que viví más, más antes. Porque ahorita ya, ya estoy algo veterana. Pero, este, no me olvido de lo que, de las cosas buenas y de las cosas malas que me han pasado. Pues siempre estoy agradecida con Dios. Porque él me ha permitido estar hasta aquí, ¿verdad? Y pidiéndole que me regale siempre más, más vida, ¿verdad? Para seguir. Y para seguir haciendo videos para todos ustedes. Si usted, este, quiere algún saludo. Puede comentar ahí. Puede dejar su comentario. Me puede decir Chelita. O ya sea, me pueden decir Mari. Como ustedes decidan. Si me quieren decir Mari. Mari Centeno. O Chelita. Pues algunos así me dicen Chelita. Pues, también. Pedirle de favor que. Si ustedes. Se quieren pasar conmigo ahí. Por favor, no dejen malos comentarios. Porque eso a veces los afecta en el canal. Entonces, no más quiero ver buenos comentarios. No malos comentarios. Porque a veces YouTube se pone bien estricto. Al igual que en el otro canal. Nos han pasado muchas cosas. Entonces, yo quiero ir ahí. Algo así lenta. Lenta. Pero segura. Dijo. Para que no me pasen problemitas en mi canal. Y poder crecer. Llegar a mil. Luego. Y. A subir más. Ya poder monetizarlo. Y pues ahí ya. Que ustedes me sigan apoyando. Ahí los demás. Que se vayan suscribiendo. Ahí los que no se han suscrito. ¿Verdad? Pero. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Ay. Qué calor. Qué calor. Tengo. Y también darle las gracias a mi amigo. A un amigo súper súper especial. Que yo lo aprecio mucho. Y pues. Él me dio los ánimos. Para yo poder hacer este video. Y poder hacer mi canal. No sé si me logro ver para. Sí. Me puedo parar. Me enfoca bien. Entonces. Él me dijo que le mandara un saludito. Entonces. Yo se lo voy a mandar así. Un saludito bien sexy. Así que un saludito para Juan Pérez. Un besito para él. Y muchas gracias por ese apoyo. Que me va a estar dando. ¿Verdad? Espero que me vea siempre. Y que me deje la vista. Para que me ayude a subir rápido. Y que le dé la cordial invitación. A todos sus amigos que tengan. Y miren. Acá el estilo salvadoreña. Yo. Achuña. Miren. Ando descalza. Algunos dicen que les gusta verlos. A veces en el otro canal. Algunos nos comentan. Y nos dicen. Que nos quieren ver descalza. Y pues. Aquí ando descalza. Yo miren. Todo hecho con mis pies. Algunos dicen pata. Pero este. Dicen. Como que fueran pollo. Como nosotros aquí. Al estilo salvadoreño. A veces hablamos de un idioma. O sea. Aquí. Al cuello. Les decimos buche. A los pies. Les decimos pata. Hay varias cosas que decimos. Al estilo salvadoreño. Pues a mí me gusta también. Mucho cocinar. Ahí por si. Más adelantito. Alguien me quiera apoyar ahí. Para mandarme para hacer una comidita. Yo con gusto. Con gusto. Porque es mi pasión cocinar. Y mi pasión es ir a buscar leña. Y pues hacer de todo un poco. Sí. Siempre aquí. Al estilo salvadoreño. Entonces voy a decir. Al estilo de Will Salgado de Chivoto. Igual que allá en San Miguel. Donde es este. Ay no. Ya siento un poco menos. Porque me estoy dando así el aire. Con el ventilador. Que es donde mis manos. No. Porque. Me sudan los bigotes. Ay no. Me voy a poner toda chapuda. De estar aquí. Me voy a deshidratar. Aquí. En este gran calor. Menos mal que tengo carnita. Para que me rebaje. Y me pongamos figurita. Ay no. Espero de eso. Pues gente. Que solo. No vayan a pasar ahí. También que se suscriban. Y que activen la campanita. De notificaciones. Ahí. Y dejen su like también. Y también un pequeño comentario. Y que me digan. A ver. Que les parece el video. Y alguna recomendación. Que tengan para mis personas. Que quieren que yo haga. Pues yo. Si puedo. Con gusto. Lo hago. Y si no. Pues. Lo vamos a intentar. Al menos. Lo vamos a intentar. ¿Verdad? Y. Hay algo. Otra cosita. Que tengan. Ahí pueden. Comentar también. Algo. Otra duda. O algo. ¿Verdad? Pues. También tengo dos hijas. Yo. Tengo dos babies. No soy mamá soltera. O sea. No soy ni soltera. Sino que tengo. Pareja. Y tengo dos hijas. Son dos babies. Son dos. Dos princesas. No se parecen a mí. Pero son mis hijas. No sacaron nada a mí. Porque son mis feas. En cambio. Y me salieron bien lindas. Bien re chulas. Dice. Cuando entra una brisita así. Y. Que rico. Se siente. Como que entra un poco de airecito. La brisa que a veces viene. No hombre. A mediodía. A veces se viene una brisa. Bien rica. A veces hasta ganas de dormir. ¿Verdad? Pero a ver. El trabajo no lo da dormir a uno gente. Porque por lo menos yo. A la una ya voy a rear. Para abajo. Donde hago mi venta. Creo que algunos. Si se van a suscribir acá. Ya vieron los videos. Donde yo tengo mi venta. Bueno. Pues entonces. Espero que les guste. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.